Y bueno, mientras tratamos de recuperarnos de esta entrevista anterior, quiero ahora contarles que, bueno, mi padre, que en paz descanse, era un amante del ajo. Si no llega a ser por el dichoso e impredecible cáncer, tenía una salud de hierro. Y bueno, nada, le gustaba muchísimo cuidarse. No sé cuántas de las propiedades que él le atribuía al ajo son ciertas, pero sí es que tiene muchas. Vamos a analizar qué hay de mito y de realidad con la experta en el secreto de las plantas, nuestra Sacharia Danil. Hola, Sacha. Oye, gracias. Y aquí vengo bien acompañada con mi cabeza de ajo. Con tu gran ajo, pero eso está grande. Eso está grande. Y fíjate que tiene muchas propiedades, es antiinflamatorio, antibacterial, antifungal, anticancerígeno. Que ahí tengo que hacer un paréntesis, porque también mi papá Pancho, que era fanático del ajo y se lo tomaba diariamente, falleció de leucemia. Entonces hay que entender que el ajo lo que hace es tratar de que esas células no se reproduzcan, no se desarrollen. Todos las tenemos, pero hay un aspecto genético muy fuerte. Entonces cuando se dice que es anticancerígeno, no quiere decir que no va a pasar, desafortunadamente. Entonces sí es cierto que es anticancerígeno. Sí es cierto, ayuda a controlar el desarrollo de esas células que todos traemos adentro. Pero el ajo se ha usado como medicina desde antaño, tiempos remotos. Los romanos lo utilizaban, los griegos lo utilizaban, los chinos lo utilizaban. ¿Cómo lo utilizas tú? Porque yo te voy a decir la verdad. A mí no me gusta el sabor ese crudo. Bueno, en la comida sí es porque está cocinado. Sí, pero cuando lo cocinas le matas la lisina, que es una de las sustancias que tiene, que hace que sea tan maravilloso. Entonces hay que comérselo crudo. A mí me da asquito, yo no sé a ustedes. Yo sé, yo sé, pero ninguna medicina es sabrosa. Entonces la mejor manera, voy a empezar de atrás hacia adelante, la mejor manera de consumir el ajo primero son dos veces al día. ¿Y dos veces? La respiración es mal aliento, si lo comes en demasía te puede dar acidez, te puede dar dolor estomacal, pero lo ideal sería cortarlo en pedacitos y dejarlo descansar unos 10 minutos y después eso tomarlo con agua o con jugo. ¿Pero tomarlo completo o siempre hay que machucarlo o maficarlo? Hay que cortarlo en pedacitos. Claro, si te lo tragas no tiene... Sale igual, porque tiene una capa protectora tan fuerte que nuestros jugos gástricos no lo van a digerir. Entonces si te lo tomas así completo, no sirve de nada. ¿En qué te puede ayudar? Mira, para empezar, la presión arterial. Para la presión arterial yo recomiendo las personas como tú que no les gusta ese sabor, simplemente que lo aplasten y en la noche lo pongan a reposar en un vaso de agua. A la mañana siguiente se toman esa agua. Todos los días religiosamente. Eso te ayuda a controlar la presión arterial. Te ayuda también con el colesterol que llamamos malo, que es una lipoproteína de baja densidad. También es un anticoagulante. Por eso es que ayuda con la presión arterial. Porque al ser anticoagulante ayuda también a que circule la sangre mejor. Y en estos tiempos de pandemia mucha gente lo está utilizando para... Antibacterial. No, como un antibiótico para el sistema inmunológico. Exactamente. De hecho yo tengo un menjunje que es a base de orégano, limón, ajo, cúrcuma y jengibre. Yo lo licúo y eso me lo tomo en un shot. No sabe agradable, pero ha sido efectivo. Ay, pero de verdad que agradable lo es ustedes. Son amantes del ajo y ¿cómo se lo toman? Yo sé que todo el mundo tiene su librito. ¿Cuántas propiedades se realiza? ¿Hay alguna que no sea verdad de las que se le atribuyen? No. Casi todo es bueno. De hecho incluso se puede hacer rituales para atraer el amor y también mucha gente lo pone atrás de la puerta para espantar las malas energías que seguro huelen y salen corriendo. Porque si a nosotros nos pasa, imagínate todas las energías que vienen por ahí y huelen eso. Me imagino que sí. Una vez oí decir a un inglés que ese olor a ajo que los latinos consumen mucho ajo les salía por los poros. ¿Era cierto? A veces sale. Bueno, ellos tienen otros olores. Sí, sale. Sí, sale. No será de ajo, pero tienen otros. Cuando sudas y consumes mucho ajo, sigue un momento que las personas empiezan a oler a ajo y eso es un poquito desagradable para las personas que están al lado tuyo porque el que lo consume llega un momento que no se lo silla. Entonces, la recomendación es dos veces al día. Dos veces al día cortado. Si no lo cortan, no. Y si lo cocinan, tampoco. Dos dientes de ajo al día. Dos dientes de ajo al día. Bueno, ¿cuántos son amantes del ajo por aquí? ¿Cómo lo hacen? ¿Lo hacen en ayuno? ¿Lo hacen dos veces al día? ¿Cuántos dientes de ajo? A lo mejor están aprendiendo aquí que están consumiendo demasiado. Bueno, llámenos al 305-396-1454. El protagonista hoy de este segmento fue el ajo. Ya regresamos. Gracias, Sasha. Nos vemos pronto la semana que viene. La semana pronto. Ya volvemos.